claro que sí mi raza que andamos en plaza méxico dando la vuelta aquí estamos echándole ganas aquí caminando para que no se nos ocurra escribir algo corrido canción así es como nacen las canciones son los corridos que un compositor escribe así para inspirarse salen a caminar o se echan unas chelas cada compositor tiene diferentes diferentes modos de escribir sale pues ahí estamos mi raza estamos echándole ganas para para regresar pronto a los eventos estamos echándole ganas ya que me 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 perdió un poquito estaba enfermo ya estaba asustado porque no podía subir la voz nada no podía hablar recibe el lado derecho él como él el hígado me dolía bien feo y empezaba a temblar no sé qué había pasado y ahora también estoy batallando porque no no cualquier comida puedo comer lo que es el pescado me rejo de hace cuenta como que si tuviera gastritis o colesterol y y como pescado y me empieza a joder mucho el estómago como que me la que algo así pero tengo le voy a le voy a echar ganas comidas que no puedo comer no comerlas ahorita ya está después ya ya está después ya vamos a ver a ver qué pasa tenemos que ir a seguir con los doctores a ver qué nos dicen también me hace falta arreglarme los dientes bien para que quede bien pienso que ha de ser ha de ser por eso también por los dientes y todo se me junto que los dientes todo se va lo que es la dentadura todo va al estómago todo y si los dientes fallan todo eso lo tiene demasiado jodidos por por eso pasa eso estamos estoy arreglando me los dientes y poco a poco es todo es todo esto es un proceso para regresar de nuevo a la música ya que nos nos gusta aquí ya que es mi paseo en la música escribir y echarle ganas ahorita ya gracias a dios ya puedo puedo cantar no también afinadas antes no podía cantar no también bien sentía que el estómago al lado derecho me dolía se me la queaba no podía subir la voz bajarle y eso y ahorita ya poco a poco y la llevamos bien ya gracias a dios ya puedo sin esforzar me es subir la voz y ahí estamos mi raza espero muy pronto los corridos y canciones que estoy escribiendo para lanzarlas a a las redes sociales poco a poco ahí la llevamos